FM 89.1 Radio Universidad Coni Uriarte haciendo soltar aquí en Plan de Radio Radio Universidad 89.1 y tenemos el agrado de que ella esté del otro lado ahora escuchando su música y compartiendo este momento radial con todas y todos. Buenas noches Coni, ¿cómo estás? Buenas noches Cristian, muy bien, buenos saludos a todos los que estén escuchando y los que luego estén escuchando esto en diferido que es la magia de la era digital. Bueno, muy bien, buenas noches Coni que está del otro lado y obviamente aquí escuchando tu música y vos estás preparando shows a full, te estás moviendo con todo porque se viene una nueva fecha y estás ahí preparando ya los temas y por supuesto preparando las cosas para el día 19 de agosto a las 22.30 horas en el Centro Cultural Nueva Uriarte, esto es en Uriarte 1289 en Palermo. Tal cual, sí, hicimos así como un impasse, un impasse en cuanto a fechas de la presentación de Soltar Uniendo Fronteras, que en realidad es más lo que sentí yo el impasse de tiempo que lo que fue, porque fue un mes nomás que no programé, que estuve abocada a otras cosas artísticas que tienen que ver con el show y tienen que ver con otras áreas artísticas, por ejemplo la actuación y ahora, bueno, volvemos al ruedo con envión, que nunca viene mal agarrar un envióncito más así que sí, tenemos fechas ahora, la que mencionas en agosto que es la semana que viene después tenemos, bueno, todo el resto del año preparándonos a ver cómo se viene el verano pero ya sí, andamos vislumbrando de esa manera, así que movido y contenta de que pueda seguir presentando esta propuesta artística que si bien contiene el primer álbum que hice como solista, ya pasó a como otro nivel con esto de Uniendo Fronteras así que se disfruta mucho, hay giros de arreglos musicales que hacen que vaya cambiando la energía, que vaya cambiando la conexión entre todos, se amalgama mucho más la banda así que con ganas, con ganas de seguir haciéndolo. Estás presentando este nuevo disco, que es un disco que obviamente es particular porque te agarró en un momento de tu vida también, me habías contado anteriormente en la nota anterior, un espectáculo intenso y profundo, pero que te agarra también en un momento a vos de tu vida, donde volvés como un poco a tus raíces pero mezclás, porque el disco tiene una mezcla justamente con obras de Astor Piazzolla folclore, jazz, tu canto que va para un lado, que va para el otro, es una gran variedad lo que haces. Sí, es un disco fusión y en ese concepto fusión es que hicimos la adaptación para este 2022 con Soltar Uniendo Fronteras y los temas que vamos incorporando, te digo que la búsqueda no es para nada sencilla porque es como escribirlos uno, porque no cualquier tema se ensambla bien con el eje conceptual que tiene el disco, ¿no? Porque no es, ah, bueno, presentamos el disco y hacemos unos temas nuevos que no tienen nada que ver, ¿viste? Es como lo que me pintó y lo que tengo ganas en el momento, no, todo va por la misma línea y dentro de esa misma línea, sí, estamos volando hacia el candombe, salsa, cha-cha-cha, el flamenco, son ritmos que hoy me siento muy identificada, estoy como en una etapa, en este momento, el 2022, así como quería transmitir lo profundo que vos mencionabas, lo intenso, que fue lo inspirador para hacer el disco, que fue la enfermedad de mi mamá y su posterior partida, estaba muy conectada a usted Soltar justamente, ¿no? Me habías contado eso la vez pasada y yo no quería ahora desarrollarlo cuando te hice la pregunta, pero como vos lo decís me parece bueno retomar esto y poder desarrollarlo pequeñamente, ¿no? que tiene que ver con ese Soltar, pero ese Soltar con mucho amor y ese Soltar como una energía que también trasciende, como una situación de Soltar pero mirá cómo suelto, ¿no? Con todo este amor que suelto y con un Dar en ese momento, ¿no? Un Soltar como quien se le cae algo, sino un Soltar con ganas, un Soltar sentido y pensado también, ¿no? Y bueno, cuando yo lo estrené, pude estrenarlo como realmente estaba planificado en el 2020 y nos agarró la pandemia y lo estrené en abril de 2022, que me parece que la primera entrevista creo que fue para el estreno, que vos me hiciste, no me acuerdo si fue para esa fecha o para las otras. Sí, 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 sí. Estaba como toda flor de piel de mucha cosa contenida, ¿no? Del tiempo, la pandemia que nos transitó a todos más allá de lo personal y este trasfondo del disco, que en realidad más que el trasfondo es una razón de ser, que fue el click para hacer algo que ya tenía en miras hacerlo. Y hoy, a través de las funciones de Soltar, cada vez que lo canto, el tema en sí, el homónimo, lo canto ya desde otro lado. O sea, es un duelo que va cambiando de forma, es una tristeza y es un recordar el día de mi cumpleaños, que fue justamente una función que casi coincidió con mi fecha de cumpleaños y hubiera coincidido también con la de mi madre. Lo canté de un lugar de alegría. Me quedé shockeada varios días, pero positivamente, de haberlo cantado de un lugar en donde yo pensé que hasta teniendo mucha gente conocida cerca, familia, mi ahejada pequeña, ahí en la sala, la verdad dije, bueno, acá me voy a emocionar a tal punto que va a suceder otra cosa. Y fue una emoción, pero desde la alegría. Fue un Soltar, como sabiendo que la otra persona está bien, un Soltar de agradecimiento, mucho agradecimiento, eso es lo que sentí. Y hoy siento cantar desde la alegría, por eso los temas que estamos incorporando en la fusión de la puesta en escena, de estas fechas que se vienen, tiene que ver con eso, de poder conectar con la diversión uno mismo y la gente, de que no necesariamente escuchar Piazzolla, por ejemplo, o que un disco tenga esta inspiración como estábamos hablando y vos con tanto respeto mencionabas, uno se puede emocionar en un momento del espectáculo, pero también actos seguidos se puede estar divirtiendo y viendo un arreglo increíble con los músicos que realmente las sostienen, o sea, porque yo sola no lo podría hacer y no con cualquier músico tampoco. Qué lindo esto. Estoy más conectado con este castado ahora. Nómbralos, contame con quiénes estás, porque esto es muy importante en primer lugar, que los nombres, y ahora igual hacemos un repaso antes de cerrar la nota para contarlo, pero me parecía algo muy lindo esto que decís de la energía. Vos te nota una mujer sensible, que pone lo que siente cuando está cantando, más allá de que todas y todos los cantantes lo hacen porque es vibrar, cantar es vibrar con el alma, es poner todo ahí, pero entiendo que sos sensible. Sí, soy bastante, diría que hipersensible, tiene que ver con un rango de personalidad. Sí, en general, bueno, sí, me suelen, y bueno, para algo estás del otro lado del medio, eso sí, para captar esas cosas. Yo creo que sos la cantante que se emociona cantando algo realmente y que si quiebra un toque la voz, que si los ojos se ponen con lágrimas, es cuando uno ve a artistas que dice, qué lindo ver esto, qué lindo ver cómo está vibrando de verdad, ¿no? Eso es maravilloso. Sí, bueno, yo de hecho por eso en junio pensé que más allá de que me pase eso, pensé que iba a ser como a un nivel de algo que no me había sucedido nunca, ¿no? Y no, al contrario, tener la familia, amigos, viajada pequeña ahí enfrente fue, no fue algo pensado, porque pensé millones de cosas, ¿eh? Y no pasó en auto, bueno, esto es el arte justamente, uno, y más cuando transita estos ejes, ¿no? Lo canté de la alegría y vi después las fotos, de hecho muchas las he compartido, todas tenían una sonrisa. O sea, había una mirada emocionada, pero tenía una sonrisa diferente que lo que fue el estreno y funciones anteriores. Y obviamente que no voy a dejar de cantar ese tema, porque es un obligado, pero por ahí no me voy a detener tanto en esta etapa del año, en las puestas, en ese tema, sino en lo que me, en este resurgimiento, ¿no? Como en la parte que yo digo, mi ave fénix, o sea, soy muy ave fénix, mi vieja también lo era, esto de perseverar y triunfar, pero ¿qué es el triunfo? El triunfo interno, el triunfo personal y después obviamente, bueno, se va dando hacia afuera. O sea, disfruto mucho lo rítmico por eso, es conectar con el agradecer, con el divertirse, y el divertirse no deja lo profesional de lado, no deja lo ecléctico de lado. Gente, uno puede escuchar jazz y se puede divertir. No es el mismo concepto de diversión obviamente que escuchando una cumbia, cada género tiene su idioma, pero estoy, sí, sí, conectada con eso, y sí, me emocionó, siempre me emociono, dijo todo, si tengo un 100, yo dejo un 400, soy una zarpada. Me encanta, me encanta eso. Después, bueno, después uno tiene sus consecuencias, que bueno, de todos los artistas, cada uno lo balanceamos como podemos. Ejemplo, antes de esta entrevista de radio, querida audiencia, pueden ver en las redes que yo estaba entrenando, contando minutos hasta volver a mi casa y poder hablar tranquila con Cristian. Así que, a ese nivel. No, no, sí, yo veo tus redes que nos tenemos y veo, y obviamente siempre estás, y poniéndole todo, que me parece que es lo que hay que hacer y cómo hay que vibrar las cosas. Uno también va encontrándose en la vida, es como el antiguo mensaje, que no es el antiguo cuento que dice que nacemos y conocemos el mundo desde una punta a la otra, y sabemos absolutamente todo para hacer en este mundo, pero viene un ángel, nos besa en la boca, y de inmediato olvidamos absolutamente todo. Desde ese momento, el hombre deberá vivir para aprender a recordar, ¿viste? Y ahí vamos un poco como encontrándonos. Este show es del sábado 19 de agosto a las 22.30 horas en el Centro Cultural Nueva Uriarte, Uriarte 1289, ubicado en Palermo. Las entradas anticipadas las consiguen directamente por Live Pass y también pueden conseguirlo ahí en la puerta. En la puerta salen 1.200 anticipadas a 1.000 pesos. Y nombramos al trío que te acompaña, Oscar Camarota, Rubén Caligari y Jorge Rabito, te peina Sabrina Desiree y tu look lo cuidan Anto y Cuy Núñez. Completo. Tal cual. Ahí estamos. Y agradecidísima a los músicos que me vienen acompañando, como a otros que también son sus cambios, porque trabajan, todo el trío trabaja con músicos muy reconocidos, están súper tapados de agenda, y aún así apostar esta propuesta más de gestión totalmente independiente, de producción totalmente mía, que a veces no alcanzan los brazos ni el tiempo. La verdad que lo valoro un montón y lo disfruto muchísimo y se vienen sorpresitas. Así que si bien esta fecha va a estar muy buena, hay sorpresitas para más adelante, pero no las vamos a quemar ahora. No, después me contás. No están adelante. Después me contás. Para este año. Para este año, vale. Pero hay sorpresitas de producción. Sí, sí, va a haber, va a haber. Connie, tengo muchas ganas de ir a ver el show. Ese sábado tengo ahí una historia ya media arreglada, pero créeme que tengo muchas ganas. Y si desarreglo esa situación, ahí estoy disfrutando el show el 19. Dale, dale, dale. Está bien. Que no se vienen más. Y hoy los esperamos a todos, tanto a vos como a los demás. Así que hay mucho arte también de tu lado. Así que ahí iremos intercambiando espectadores. Que a veces uno le pone toda la intención de ir y se nos cruza todo. Para los comunicadores que, digamos, divulgamos cultura, como yo siempre digo humildemente, en ese sentido, por ahí, el deportivo es un evento o alguno. Para el divulgador de cultura es complejo a veces porque la cantidad de obras de teatro, de artistas musicales, de poesía, presentación de libros, es como que obviamente no te da. La oferta es enorme. Entonces, bueno, vas acomodando. Pero invitamos a todas y todos, obviamente, como ya les estábamos diciendo, a disfrutar de Coni Uriarte el día 19 de agosto, 22, 30 horas en el Centro Cultural Nueva Uriarte. A pasarla muy bien, a disfrutarlo, a escuchar buena música y obviamente a también conocerla a Coni, que es una copada. Así que, Coni, muchas gracias por tu tiempo y nos vamos escuchando fieras. ¿Te parece? Dale, buenísimo. Otro tema de autoridad del disco. Genial. Dale, un beso grande, Coni. Un beso grande para vos y saludos a toda la audiencia y los esperamos ahí, ¿eh? El 19 de agosto. Coni Uriarte pasó por Plan de Radio. La escuchamos ahora con fieras. Aquí, en Radio Universidad. Un beso grande, coni Uriarte. 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 Gracias. 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 Gracias.